¿Qué hace falta montar una agencia o consultora o algo así de marketing en redes sociales? ¿Conocimiento de qué? Vamos a pensar las áreas. ¿Cuáles son las áreas fundamentales? Yo digo, para mí que tres. ¿Cuál? Ya he hecho algo. Ya he avanzado, yo he dicho tres. Ahora me echéis una manita y me dejé alguna. ¿Un detalle? No me han puesto. Luis, me acercaré una botellita de agua. Perdón. Ah, que aquí. Están ahí. Yo digo que tres. ¿Cuáles? ¿Cuáles pensáis que ahí ya se han nombrado cosas? ¿Cuál? ¿Qué es lo primero que hace falta? ¿Qué es lo primero que hace falta? Las ganas y las ideas. Las ganas y las ideas. Voluntarismo, profesionalidad. Mejor o segundo. ¿Qué es lo primero que hace falta? A ver. Os voy a decir una cosa y yo digo siempre en clase. Yo llevo de clase aquí. Y es. Es más fácil. Imaginaros que a mí me interesa, porque es donde puedo cerrar el negocio de mi vida, llegar a Oporto. Es más fácil llegar a Oporto si me monto en el coche pensando en que tengo que llegar a Oporto, que si me monto en el coche y pienso que tengo que empezar a conducir. ¿Qué es más fácil? Venga, que esta vez lo he puesto tirada. ¿Qué es más fácil? Si pienso, si pienso que tengo que llegar a Oporto. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? ¿Cuál es el primer área que necesitáis tener? De estrategia, ¿no? Algo de estrategia. Venga, ya lo he puesto fácil. ¿La segunda cuál es? Hombre, lo que sé, yo he regalado una. Planificación. Quiero decir una cosa, aquí no va a aprobar nadie en sus matriculares. Con este nivel de participación, esto es un poco grado. Aquí se falta. ¿Cuál? Dime, dime. No, no, tú me has duchado. Eh, planificación. Planificación, te has dicho que tú. Vale. Bueno, vamos a poner que eso es un área que decimos, mira, una de las cosas que necesitamos es estrategia. O alguien que sea capaz de... ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Formación. No, pero pensad en las... O sea, pensad en las áreas que necesitamos para prestar el servicio. Financiación. Financiación. ¿Es que se te gusta? ¿Es que se te gusta? No. No. Es técnicamente difícil de manejar. No. Twitter, Twitter, blogs. No son herramientas especialmente complicadas. ¿Qué es lo que hace que de repente algo destaque de lo que una marca hace en Facebook frente a lo que hace otro? Contenido. Contenido. ¿pero el contenido por qué? por lo bien escrito que está por el diseño ¿y qué quiere decir la calidad? la originalidad que eso en términos de marketing, publicidad etc. se denomina normalmente ¿valor? creatividad quiero decir, vamos a pensar dónde queremos llegar, vamos a pensar cómo podemos llegar de una forma chula de una forma original, de una forma que se salga del resto hay unos cuantos datos que retengo, no retengo muchos más datos pero tengo unos cuantos que me son útiles y uno de ellos es estamos expuestos a 5.000 impactos publicitarios de media al día ¿vale? que antes preguntaba un compañero vuestro por el tema de si la publicidad servía o no Bernardo, ¿no es? vale con lo cual una de las formas en las que puedo conseguir que me prestes atención es que yo te diga lo que sea de una forma original o que lo que haga en Facebook sea más o menos original ¿no? porque lo de hacer promociones todos sabemos pero la cuestión es qué promoción hago que destaque frente a otras ¿vale? por tanto una pata que necesitamos es creatividad ¿vale? ¿cómo poner creatividad? que conche que me estoy dando cuenta de que la estoy diciendo yo lo digo porque algunos de vosotros os matriculareis y entonces yo no soy rencoroso pero no se me olvidan las cosas entonces si habéis participado pues luego no que va que va ¿cuál es la tercera? hemos pensado dónde queremos llegar hemos pensado cómo queremos llegar ¿qué era que tenemos que hacer? ¿eh? ¿más comenzar? ¿análisis? ¿es una buena cosa? ¿por qué no estábada? ¿por qué no estábada? ¿por qué no estábada? hay que coger y echar a andar ¿no? ¿sí? hemos decidido que vamos a ir a Oporto hemos decidido que vamos a ir dando vueltas sobre nosotros mismos porque nos ha parecido que era la forma más llamativa de hacer ¿vale? y finalmente decimos ah pues vamos a poner a la vuelta a llegar pensad que es más fácil volver porque pues estaba así es muy malo lo sé pero nos hemos ocurrido y nos podíamos evitar el tiempo vale por tanto vamos a poner que es implantación ¿vale? o implementación o sí implementación ¿no? que es el término no sé si lo he dicho bueno vosotros lo apuntáis ahí de una forma con esto y los servicios adyacentes tipo financiación administración etcétera ya tenemos una agencia de marketing online marketing en redes sociales ¿ya la tenemos? ¿sí o no? sí ¿me habéis dado cuenta de que era rampa? no ¿qué nos faltan? los clientes un amigo al que le va estupendamente en el mundo empresarial me dijo hace unos años una empresa no ha hecho nada hasta que no ha vendido ¿vale? y eso es absolutamente cierto tú puedes poner la empresa más bonita del mundo oficina espectacular ¿eh? todos con camisetas raras eh hacemos vídeos chulos fantásticos ¿qué cliente? no todavía no tiene una empresa tiene un amigo está bien tiene algo que hacer pero no lo tiene para una empresa necesita a mí digo oye a mí todavía sabéis que aquí llegamos a establecer una relación con los clientes ¿vale? me sabotea ¿vale? ¿cuál es el mío? es el de Luis si veis a un tío muy grande que suele cortarnos a todos es su iPad y me voy a sacar a mi casa y me voy a sacar una espalda y ahora la segunda cuestión es para conseguir clientes ¿qué tengo que saber? ¿qué quieren los clientes? ¿vale? pues los clientes solo quieren una cosa y esa se la tiene que dar ese consultor ¿vale? porque ¿sabéis cuál es el problema? el problema es que ese social media estrategia puede ser muchas veces alguien muy interno y cuando digo alguien muy interno me refiero a alguien que con la información es capaz de planificar la estrategia de la marca cliente pero que no es capaz de establecer la comunicación con el cliente sino que trabaja hacia dentro de la organización y el community manager muchas veces es alguien perfectamente capaz de dinamizar y mantener una comunidad online pero que tampoco es capaz de dar ese paso y traspasar hacia el cliente y el cliente solo quiere una cosa y esta la vais a tener que adivinar porque si no la adivináis ¿habéis jugado el juego del alcalde? ahí va a acabar todo es que es muy larga no, a ver no, lo voy a poner fácil no, lo voy a poner fácil ¿qué le ve? empieza por ir ingreso fijo fijo no una sola cosa que quiere un consultor pensá incluso en qué significa consultor información ¿qué es un consultor? alguien a quien se le pregunta ¿no? viene de ahí ¿no? entiendo de consultar por tanto el cliente quiere hacerle preguntas ¿y para qué queremos hacer preguntas? para no equivocarnos porque en general la falta de conocimiento de información y demás genera qué? duda errónea incertidumbre incertidumbre esa era la idea ¿vale? incertidumbre el consultor le ofrece al cliente acabar con su incertidumbre he escrito algo he puesto una incertidumbre incertidumbre vale eso es lo que quiere el cliente el cliente quiere que el consultor retire la incertidumbre ¿vale? y la quiere tres veces hasta ahora no había eliminado nada bajo mero pero sin ayuda nada así que vamos a forzar tres veces quiere quiere que le generemos o sea que le reduzcamos esa incertidumbre ¿cuáles son esas tres veces? pensadlo antes durante y después bien no está mal no está mal no exactamente antes sí es verdad ¿qué incertidumbre tiene el cliente ¿para qué? para qué si le es de utilidad está hasta la nariz de obis que tiene que estar en redes sociales aunque el otro día estuvimos con una potencial cliente que decía que había estado visitándola al director general en España de su proveedor y que era una casa importantísima que le decía te tienes que pasar a la venta online ¿qué hablamos? como se lo habían dicho y se lo había dicho semejante peso pesado pues me tengo que pasar a la venta online pero de ahí ya no sabía nada más y cuando es nada es absolutamente nada ¿vale? con lo cual ¿qué es lo primero que quiere que le digas? que le retire la incertidumbre esto tiene sentido lo puedo hacer encaja con el tamaño de mi empresa encaja con mi sector me va a costar mucho será rentable ¿cómo se hace? ¿vale? y eso lo adquiere de esa persona con la que va a hablar ¿vale? y tened en cuenta una cosa esa persona va a ser el interlocutor ese consultor va a ser el interlocutor del cliente todo el tiempo sobre todo cuando cuando a lo largo del trabajo se genere ¿qué? incertidumbre cada vez que en una relación con el cliente que pueda durar cinco años el cliente perciba incertidumbre no va a querer hablar con nadie del equipo va a querer hablar con aquella persona que se la reduce que desde su punto de vista le elimina la incertidumbre y le da seguridad en la toma de decisión ¿vale? porque al final esa es la clave ¿por qué nos da miedo la oscuridad? ¿por qué si apagamos la luz y de repente dejamos de movernos? porque no sabemos si nos vamos a chocar con algo ¿no? porque nos falta información ¿vale? pues esa reducción de la incertidumbre previa es fundamental y ahí yo os diría una cosa yo creo que Catalina no está por ahí bueno porque en estos días hemos hablado varias veces de potenciales clientes que pedían propuestas y vosotros tenéis que reducirle como consultor le tenéis que reducir la incertidumbre eliminársela pero también tenéis que corregirle la incertidumbre ¿me explico? es decir si eres honesto no tienes necesarios porque el problema es que la mayoría de la gente no tiene experiencia comprando por tanto parte de lo que uno debe de hacer con esa figura es decir no hagas eso vamos a sentarnos vamos a analizar tu tu negocio tu mercado tu producto cómo funciona y vamos a ver si eso que me estás pidiendo es lo que necesitas ¿vale? quiero una web parece evidente que todo el mundo tiene que tener una web bueno pues a lo mejor para el negocio concreto o para el producto concreto que va a vender no sería necesario y sería más interesante focalizarte completamente en la página de Facebook aunque yo suelo decir que Facebook es una república bananera y que no conviene que esté todo ahí o a lo mejor cualquier otra opción hay un montón de opciones en los medios digitales que se pueden usar para conseguir lo que el cliente quiere ¿vale? porque esa es otra esa es la segunda incertidumbre que es ¿vale? y yo aquí voy a conseguir resultados medibles o me vas a empezar a hablar de Igor ¿eh? ¿sabéis lo que es el Igor? ¿sabéis lo que es el Roy? sí el Roy ¿no? el resultado o la vuelta sobre la sobre la inversión bueno pues claro en cuanto empezó a moverse mucho el tema del marketing en redes sociales empezaron a preguntar oye ¿y de Roy qué hay? y inmediatamente la respuesta era no no es Roy es Igor impacto en la relación lo cual está muy bien oye que yo soy profesor de marketing defiendo la importancia del marketing relacional y hay un montón de estudios que relacionan el marketing el enfoque relacional con la rentabilidad pero el cliente necesita resultados de los que a él ha sido ¿vale? y esa incertidumbre también hay que evitarse quien quien os diga que con medios sociales y con medios digitales no se pueden conseguir resultados medibles es porque esa es la parte difícil de esto la parte fácil de esto de esto es decir que hoy el servicio que te presto es mantenerte el muro de Facebook entretenido ¿vale? con mucho fan con mucha conversación y ¿qué consigo? hombre compáralo con el número de impactos publicitarios que tendrías que pagar en medios tradicionales sí pero dame algo más hay un artículo del que hice una reseña de Enrique Lanz hace poco pero el artículo es de la Harvard Business Review y os lo recomiendo que habla de la muerte del marketing y en realidad lo que habla es de que los consejeros delegados de las compañías están perdiendo la confianza en los directores de marketing porque no hablan su idioma porque le dan datos y resultados que no puede introducir en su hoja de cálculo que él lleva al conservador así que pensando en redes sociales en social media pensad en que hay un recorrido digital ¿vale? de un montón de herramientas offline vinculadas al online a través de los QR del NFC etcétera y hay un montón de herramientas que podemos desarrollar online y que no todas son en redes sociales esa incertidumbre hay que quitarse y el cliente tiene que percibir que tú eres capaz de comprometerte con su resultado porque eso le reducirá esa segunda incertidumbre ¿vale? y pensad en eso hay otro dato ¿veis? tres o cuatro no tengo más pero suelen ser útiles el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta ¿vale? así que yo ¿qué tengo que hacer? acerca del punto de venta que el punto de venta vaya contigo ¿no? ¿cómo va un punto de venta con vosotros? con lo único que tiene importancia hasta que por fin saquen mis gafas de Google que es el móvil ¿vale? lo que quiero decir es le vas a quitar la incertidumbre si ven que eres capaz de generar dinámicas que terminan en obtención de resultados ¿vale? ¿y cuál es la tercera incertidumbre? ¿qué es lo que más miedo le da a todo el mundo sobre todo si son empresas de determinado tamaño o son instituciones? la la ha dicho Raúl inmediatamente las crisis las crisis al cliente le da pánico una crisis en medio social porque sabe que los mecanismos de control son completamente distintos ¿vale? el cliente más grande está acostumbrado a que las crisis de comunicación se gestionan entre sus profesionales y otros profesionales ¿vale? es decir entre su departamento de comunicación y los periodistas los directores de medios y de repente se encuentra con un medio en el que además le han contado ya unos cuantos casos de que un tío hace una barra basada un empleado de su empresa y de repente a la empresa le cae que ni te cuento pero ahora estamos hablando de miles de millones de colleja en el propio logotipo de la marca ¿vale? el cliente quiere que le quite incertidumbre respecto a la crisis y eso pensarlo hacer todo eso requiere conocimiento requiere técnicas requiere ciertas ¿vale? porque una crisis en medios sociales o un conato de crisis en medios sociales hay que resolverlo sobre la marcha no te va a dar tiempo a planificar la respuesta o la solución cuando ya se ha destapado yo con esto os voy a poner en los próximos tres minutos dos un par de ejemplos de cosas que me han pasado ¿vale? con esas tres incertidumbre la primera lo que decía antes llega un cliente y dice oye yo quiero vender esto así que quiero que me presupuestes esto tú le dices pero si lo que quieres que te presupuestes y lo que quieres hacer no tienes nada de ver y eso si lo haces con honestidad y ves el cliente que no se trata de venderle más o menos sino que se trata de alinearte con su resultado el cliente te lo compara y entenderá que eres persona de confianza y que efectivamente serás a quien llame cuando tengas demostración lo segundo pensar en cómo ofrecerle a los clientes resultados de los suyos no de los nuestros no de estamos en el top 10 de engagement y te dice el cliente sí pero no me ha venido un usuario pero no yo no he rentabilizado la investigación ¿vale? o sea que el consultor tiene que ser capaz de identificar qué debería hacer el cliente tiene luego que ligar eso a resultado peligroso y en tercer lugar tiene que ser capaz de gestionar situaciones hace 10 días aproximadamente viernes cuando uno ya pensaba que iba a hacer un día tranquilo 8 y media de la mañana un cliente no nos había contado un pequeño detalle que podía generar un pequeño problema ¿vale? entonces pues nada llega un correo y dice oye que lo mismo que lo mismo este tema puede generar una situación de crisis ¿vale? solo manda el número 2 del departamento el número 1 del departamento llama por teléfono ¿vale? concretamente me llama a mí oye ¿has visto el correo? sí he visto el correo no que es que hay un cierto movimiento parece que este tema te cuento exactamente qué es lo que hay ¿y qué pensáis? que espera que yo le diga ah vale perfecto pues mira me voy a reunir con la gente y luego al mediodía nos vemos y ya te cuento lo que hacemos no el cliente acaba de hablar y se queda esperando que le digas lo que hay que hacer y se lo tienes que decir y decírselo significa que tengas determinados conocimientos sobre comunicación que tengas determinados conocimientos sobre las herramientas técnicas que tienes ¿vale? decir qué puedes hacer en Facebook y no puedes hacer en Facebook qué puedes hacer en Twitter y qué no puedes hacer y que le dejes un plan y le elimines la incertidumbre en ese mismo instante le tienes que eliminar la incertidumbre y otra cosa es porque os digo una cosa un cliente o sea el primer objetivo que tenéis que tener cuando surja una crisis con un cliente vuestro en redes sociales y entiendo que en los demás medios pero en redes sociales es que no toque es que no toque pero para que el cliente no toque tiene que quedarse completamente tranquilo con que tú si vas a tocar ¿vale? entonces esa eliminación de la incertidumbre es fundamental y en una crisis bueno el caso es que acordé con él lo que íbamos a hacer acordé en que íbamos a circular un correo diciendo lo que íbamos a hacer para que todos los miembros del equipo lo tuvieran y nadie tocara lo hicimos salió bien y no hubo crisis ¿vale? porque bueno eso lo daré en su momento pero esa es una de las cosas que hay que hacer que es poner las cosas en perspectiva ¿vale? muchas veces si os ponéis a pensar en los casos de crisis en redes sociales que habéis podido ver en algún momento todos están generados realmente por la respuesta no por el detonante de la ciudad todos se han convertido en un follón por la respuesta no por el detonante ¿vale? bueno y con esto es que no hay mucho más tiempo pero si alguna preguntita habrá que si van a participar dos preguntas bien en el ejemplo que has puesto al final has dicho que el cliente no toque pero te has centrado en la tarea de consultoría hay que tener al mismo tiempo que un equipo de consultoría un equipo de acción en pareja al cliente porque muchas veces el cliente no tiene competencia y capacidades claro, claro no, no tú tienes que tener todo eso o sea hemos quedado en que tú el equipo que necesitas necesitas no en personas ¿vale? sino en capacidades tienes que tener estrategia creatividad y gente que implementa ¿vale? pero al cliente y luego viene la parte de consultor y la parte de consultor es decir quédate tranquilo que yo me encargo que tengo el equipo y el equipo lo va a gestionar y lo va a contratar ¿vale? pero para que el cliente perciba que tú realmente te vas a encargar tienes que percibir que realmente lo tienes controlado ¿vale? no se trata de decirle yo lo tengo controlado sino que tiene que ver en tu respuesta que realmente tienes unos pasos que dar que tienes experiencia que le puedes poner ejemplo ¿vale? y que razonablemente o que es razonable confiar en ti para que las cosas salgan ¿vale? más la otra yo solo había para dos ¿nadie más? bien las preguntas bueno pues nada os dejo con Beatriz te toca a ti ¿no? os dejo con Beatriz Colado que es muy buena y y muy buena muy buena y muy buena muy buena y muy buena muy buena